Yo soy un sol que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando en la luz que yo soy Yo soy un sol que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando en la luz que yo soy Solo lo que viene En nombre del amor y de la luz Hace contacto conmigo ahora Solo lo que viene En nombre del amor y de la luz Hace contacto conmigo ahora Yo soy un sol Tú eres un sol Somos un sol Que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando En la luz que yo soy Yo soy un sol Que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando En la luz que yo soy Yo soy un sol Que se conecta al gran sol Que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando En la luz que yo soy Solo lo que viene En nombre del amor y de la luz Hace contacto conmigo ahora Solo lo que viene En nombre del amor y de la luz Hace contacto conmigo ahora Yo soy un sol Yo soy un sol Tú eres un sol Tú eres un sol Solo un sol Que se conecta al gran sol Que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando En la luz que yo soy Yo soy un sol Yo soy un sol Que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando En la luz que yo soy Yo soy un sol Que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando Y desde ahí me expando En la luz que yo soy En la luz que yo soy Solo lo que viene En nombre del amor y de la luz Hace contacto conmigo ahora Solo lo que viene En nombre del amor y de la luz En nombre del amor y de la luz Hace contacto conmigo ahora Yo soy un sol Yo soy un sol Tú eres un sol Tú eres un sol Somos un sol Que se conecta al gran sol Y desde ahí me expando En la luz que yo soy Y desde ahí me expando En la luz que yo soy Y desde ahí me expando En la luz Que yo soy En la luz que yo soy Y desde ahí me expando En la luz que yo soy En la luz que yo soy